Un convenio de descuentos para las distintas carreras de la universidad de grado, pregrado y posgrado para los empleos de la administración pública municipal y para sus cónyuges y familiares. Así que es realmente un gusto poder estar, poner la universidad como siempre al servicio de la sociedad en este caso del municipio de San Miguel de Tucumán. Este tipo de trabajo que venimos realizando en interrelación con el municipio y las distintas instituciones educativas de nuestra provincia, es importante porque eleva el nivel de calidad de nuestros recursos humanos. Porque muchas veces el acceso a la educación universitaria a un nivel superior, bueno, le cuesta, ¿no? Especialmente en un momento difícil por lo que estamos atravesando, por eso es importante para los propios municipales elevar la calidad de los recursos humanos.